¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el book haul de mi cumpleaños. Ya sabéis que en los últimos años he reducido este tipo de vídeos a navidad y cumpleaños que es cuando recibo más libros. A veces también hago para San Jordi o alguna cosa así, pero bueno básicamente estos son los book hauls. Y tengo que decir que me estaba portando muy bien, muy muy bien este año en tema de compras y demás. Pero bueno, pues se ha juntado que pues eso, mi cumpleaños me han regalado bastantes libros y que yo he comprado últimamente un par. Bueno, tampoco está tan mal. Podría haber sido mucho peor, sinceramente. Empiezo por los libros que he comprado yo, ¿vale? Pues fui a la librería de confianza a hacer una lista, a dejar unos cuantos libros guardados para cuando pues fuese mi pareja y eligiese que regalarme, ¿no? Y bueno, pues ya que estaba allí, pues me compré un libro cómic. Es una mezcla de los dos que yo no conocía, simplemente pues la librera pues me estuvo recomendando porque le pregunté por un cómic en concreto y en ese momento me recomendaba unos cuantos y pues piqué, ¿vale? Y pues me recomendó este cómic que se llama Silencio de Fernando Yor y Neil López, ¿vale? Que en realidad es una historia desde el punto de vista de una acosadora y de una acosada, ¿vale? Como podéis ver en la ilustración, aquí estaría la acosadora y aquí la acosada, ¿vale? Y bueno, pues me parece interesante ver esos dos puntos de vista y pues tengo ganas de ver cómo afrontan este tipo de situaciones estos autores. Ya os contaré qué tal porque no he escuchado hablar de esta historia, no lo he visto por ningún sitio y me parece muy interesante. Unos días antes de esta compra ya había ido a por otro libro que pues no llega, no llega a mi librería y lo tengo pedido, a ver si me llega ya, pero ya os hablaré. Y bueno, pues vi que estaba Media Alma de Olivia Atwater, publicado por Duermevela. Esta preciosidad que ya habréis visto en el vídeo de Book Tag de medio año, ¿vale? Y no pude evitar comprármelo. Y este tengo bastantes ganas de leerlo inmediatamente, ¿vale? Porque necesito lecturas cozy últimamente. A ver qué hago con mi vida. Y la joya, el tesoro encontrado estaba yo en el Rerrit, que últimamente pues voy menos porque trabajo más. No como estos últimos años que tenía más tiempo, tenía que hacer mis paseos y entonces pues iba al Rerrit y encontraba bastantes tesoros. Pues ahora no voy tanto y pues últimamente es verdad que está muy saturado. Seguramente haya tesoros escondidos, pero está demasiado saturado mi Rerrit y es un poco caótico buscar algo. Pero bueno, ahí escondidito en un montón de libros en la parte de ciencia ficción terror encontré esta joya, ¿vale? Viuda de hierro de Chiranjai Zhao, creo que lo he dicho bien, que recientemente, bueno recientemente hace 3-4 meses, hice un vídeo sobre los premios Hugo y la movida que había ocurrido en los premios anteriores. Y bueno, este fue uno de los libros censurados por la organización de China, ¿vale? Y pues ahí estaba en el Rerrit esperándome una maravilla. Y ahora sí que sí, paso a mis regalos. Mis padres estuvieron en el mes de junio aquí pasando unos días con nosotros y pues me hicieron un regalo precumpleaños, ¿vale? Y después por mi cumpleaños me han enviado dinero y me he comprado dos libros con ese dinero, ¿vale? Os enseño primero los regalos de precumpleaños que me regalaron, que en realidad yo había guardado unos cuantos libros en esta librería que os digo. Y mi madre iba a ir a comprarme uno en concreto que me dijo, este te lo regalo yo y yo. Vale, ok, pues la tía me compró tres, ¿vale? Es así, sí, eres así, madre. El que me quería regalar es El gran timo de las hadas de Félix J. Palma, la nueva novela del autor de la trilogía victoriana. Que esta, no sé, porque también tiene como unas vibras muy para leer en esta época. Así que tengo muchos pendientes, lo sé. Tengo que ordenar mi lista de mi no TBR, ¿vale? Lo llevo mal, pero bueno, tengo muchas ganas de leerlo, la verdad. Después yo me había guardado La novia roja de Marina Tenatena. Que por cierto, tengo la anterior novela que sacó el thriller, no recuerdo el nombre, pero tengo mi lista de deseos. Pero realmente, como no lo he visto en las librerías a las que voy, pues no lo he comprado. ¿Lo hubiese comprado? Sí. Pero este pues estaba ahí en novedad y dije, me lo guardo. Pintaza, ¿eh? Y además, con esta portada de Borja González, maravilla. Y como no, una antología que ha sacado Valdemar sobre casas encantadas. La mansión de las pesadillas, ¿vale? Antología de relatos sobre casas encantadas. Pues esto, obviamente, tenía que estar en mi posesión. Con unas ilustraciones por dentro, además, súper chulas. Y la verdad es que vienen bastantes relatos que no conocía o que tenía pendiente. Así que muy, muy buena selección. Y con el dinero que me ha mandado en mi cumpleaños, me he comprado dos libros, ¿vale? Uno lo había guardado en mi lista de libros de la librería. Y yo pensé que ese me lo iba a comprar mi novio. Pero ese hizo un lío con los precios. Pensó que era el libro más caro y dijo, no, por el precio de este te compro estos otros. Al final no era así el precio. Pero bueno, no pasa nada. Porque dos días después fui yo y me lo compré. ¿Vale? En ese infinito, nuestro final de Gemma Files. Es nueva antología de la autora publicada por la biblioteca de Carfax. Y además, los que vais al Celsius tenéis mucha suerte porque vais a poder ver a la autora. Y yo tengo mucha envidia. Pero envidia sana y espero que lo paséis súper bien. Y ya estaré yo ahí viendo vuestras stories. Así que por favor, grabad muchas stories y subid muchas cosas. Para que las personas que no podemos ir al Celsius, por lo menos, podamos ver todo lo que ocurre allí. ¿Vale? Nada. La verdad es que me encanta porque es un buen tocho de antología. ¿Vale? Tiene 15 relatos. Casi 400 páginas de relatos. Estupendo. Y esperando ese libro que yo he pedido que no llega. No sé por qué. Pero pues cuando fui a comprar este vi en novedades esto. ¿Vale? Redención en Indigo de Karen Lord. Este lo descubrí por el Telegram, el grupo de Telegram de Crononauta. ¿Vale? Ahí Laura lo recomendó que lo iban a sacar en breve. Y yo me lo apunté en la lista porque vira sinopsis. Una pintaza increíble. Ya sabéis que a veces las comparaciones pues no están bien traídas. Pero bueno. Yo me quedo con eso y luego ya os diré si sí o si no. La heredera natural de Octavia Butler y Ursula Kallegian. ¿Vale? ¿Vale? Tiene una pintaza increíble esta novela. ¿Vale? Si podéis yo no leo sinopsis. Ya sabéis porque no me gusta hacer ningún tipo de spoilers. Y a veces la sinopsis al igual que los trailers trae muchos spoilers. ¿Vale? Pero tiene una pintaza increíble. Si queréis ir a bichear de qué va pues apuntároslo. Y ya para terminar os enseño los libros. Más bien los cómics que me regaló Xavi. ¿Vale? Me regaló tres cómics. Cada cual más diferente y todos tienen pintaza. ¿Vale? Primero un pendiente que tengo desde hace muchísimo. Os lo he visto a muchas personas recomendar este cómic. Y tenía muchas ganas. Realmente en mi lista yo iba a poner los libros de los dragones de té. ¿Vale? Pero justamente el librero había vendido el primero. Que es el que yo me iba a poner en la lista. Había vendido el primero el día antes. ¿Vale? Y dije pues no pedírselo tal. No va a dar tiempo. Seguí mirando y dije uy si está este también. Snap Dragon. ¿Vale? Voy a quitar esto. ¿Vale? Porque la solapas y yo no nos llevamos bien. Creo que me va a encantar. Me gusta mucho el dibujo. Los colores no sé. Ya os contaré. Pero tiene muy muy buenas pintas. Buenas. Buenas y buena pinta. Después añadí a esa lista otro cómic que la librera me... Al igual que el que compré yo de Silencio. ¿Vale? Pues me estuvo recomendando unos cuantos porque... Pues en la librería lo llevan un matrimonio. ¿Vale? Y ella está más especializada en la parte de infantil juvenil, cómics y demás. O sea cómics más de estas etapas. Y pues es verdad que yo no estoy muy al día. Y ella me estuvo recomendando unos cuantos. Tengo otros más en la lista. ¿Vale? Pero me habló, me dijo. Yo siempre recomiendo este cómic y la gente no me hace caso. Pero cuando me hace caso me lo agradece. Y me contó un poco de que iba. Y me recordó un montón a un cuento que me recomendó mi hermano sobre un zorrito. ¿Vale? Y dije no sé. O sea tiene unas vibras estupendas. A toda pastilla de Josephine Mark. Se supone que son un lobo y un conejo. ¿Vale? El conejo salva al lobo. Y en el código de los lobos si alguien te ha salvado pues le debes la vida. Por así decirlo ¿no? Entonces pues juntos pues embarcan en una aventura. Y se cuidan. Bueno no sé. O sea me pareció súper cookie. Y tengo muchas ganas de leerlo. Y por último en el lado totalmente opuesto. Sigo con mi amor por Jeff Lemire ¿vale? Y voy buscando los cómics autoconclusivos que va sacando. Porque tiene unos cuantas que son series de cómics que están a mitad. Y eso hasta que no se termine yo. Es como las series. No. O luego las cancelan. O son 50.000 tomos. Así que yo voy buscando los autoconclusivos. Yo encontré este que se llama DM después de la muerte. Scott Snyder y Jeff Lemire ¿vale? Son los autores. Me estoy dando cuenta que tiene el canto un poco mal doblado. Y básicamente solo os voy a leer una pregunta que dice. ¿Y si encontrásemos la cura para la muerte? Pues las cosas que podrían pasar ¿vale? También este tiene pintaza. Ya os contaré. Y hasta aquí mi book haul de cumpleaños. Ahora la mayor pregunta es ¿por cuál empiezo? Esto no puede ser, no puede ser. Estoy saturadísima de libros. Pero bueno. Ya me ordenaré la mente. Espero que os haya gustado. Si habéis leído alguno pues me lo podéis recomendar. Y así pues lo subo en mi lista de pendientes ¿vale? Un abrazo. Adiós.